Muy bien, estimados estudiantes, residuos en cordial salud. Ah, bueno, no, este video es de esta semana, no, no hay que hacer toda la introducción a esta semana. Bueno, abordar la estrategia del Océano Azul es entender que es un modelo disruptivo y esta frase reúne todo el libro. ¿Cómo crear en el mercado espacios no disputados en los que la competencia sea irrelevante? Y aquí vamos al modelo tradicional, entonces uno dice, si el modelo tradicional nos enfrascaba en el mundo de que todo es competencia y en medio del mercado tenemos que incrementar nuestra participación, nuestra torta, así se mide, digamos, nuestra participación en el mercado y el estrés permanente y cada vez tengo que sostener mi ventaja competitiva de una manera, digamos, lo esclavizante. Se ponen a pensar, de verdad, el modelo tradicional no hace sino mostrar una faceta rutinaria y allá es donde está la crítica actual de la gerencia estratégica. La gerencia estratégica no es la gerencia operativa, la gerencia operativa es maravillosa y es el rol disciplinado de hacer las cosas de forma metódica, sistemática, con la gestión de procesos, gestión de la calidad de una manera impecable. Norma ISO 9001-2015, versión aplicada. Eso es. Y esa es una gestión de la rutina muy buena. Pero la gerencia estratégica es romperla, salirnos del molde, es liderar un proyecto donde seamos diferentes y encontremos tranquilidad para la organización y un esquema de acomodación donde la ventaja sea irrelevante, donde la, no, la ventaja no, perdón, la competencia sea irrelevante, la ventaja sea implícita. Y lo interesante de este primer capítulo es que acá en el inicio plantean el circo del sol. Lean el prefacio, por favor, hagan el trabajo porque entiende uno cómo el trabajo doctoral dio origen a esto, cómo se encuentran este par de personas y analizan más de 500 empresas y en esa comprensión de esas empresas entienden algo que yo no entiendo porque hoy en día no lo estamos enseñando más. Y es modelos sencillos, adaptables a la pequeña y mediana empresa donde se pueden crear océanos azules. El circo del sol, entonces, es un ejemplo de los muchos que hay donde realmente nos dan elementos para pensar. Y por favor, si no tienen en el contexto al circo del sol, yo les recomiendo que por favor ingresen a YouTube, estudien un poco sobre ese contexto, porque puede ser que no sea una referencia válida para todo, ¿cierto? El asunto es que revisen lo que es la industria del entretenimiento a la que se ascribe este circo del sol y cómo abarrido, sacando a los animales, protegiendo ese espectro del malabar a partir de también el papel del payaso, lo que es el clon, de una manera respetuosa y muy bien trabajada. Entonces, aquí, bueno, ahí están las dos versiones del libro, yo creo que son las mismas. Ah, bueno, no, mentira, no son las mismas. Bueno, hay dos versiones que están disponibles en diferentes repositorios a los que tenemos acceso y la idea es que se lean ese primer capítulo y entiendan, todavía no vamos a entrar en esos detalles del cuadro estratégico, eso lo dejamos para la otra semana, cuando hablemos aquí de esta implantación o cuando hablemos de este modelo, ya de las herramientas de este modelo. Por el momento, traten entonces de introducir en su esquema de pensamiento una ruptura y esa ruptura, la clave es sobre todo cómo asimilamos, porque en las presentaciones que hicieron del primer capítulo de Helen y Hongar, que así lo manejan todas las libros de texto, uno ve una gerencia estratégica densa, aparentemente con una completitud rigurosa, pero se convierte la gerencia estratégica en gerencia operativa y se pierde la esencia de la diferenciación y la empresa se vuelve esclava de una competencia permanente y eso se vuelve un ciclo que acaba vidas. Las empresas no pueden ser eso, las empresas no pueden ser un espacio donde uno vaya a dedicar 30 años para sacar una jubilacióncita así, con una cara aburrida y con una vida donde entregó 8 horas diarias. Las empresas tienen que hacer espacios cada vez más divertidos, más emocionantes, donde también uno pueda cambiar de trabajo cuando se aburrió de esto. Ustedes nos están dando el ejemplo, nosotros los más mayores somos cobardes para renunciar, a ustedes no les gusta algo, hoy en día en Bancolombia, conozco de los egresados, yo trabajaba en la de Antioquia, conozco por lo menos unos 15 jóvenes, hombres, mujeres, que me han dicho a ciertas empresas que yo no me imaginaría, no me gusta, no me gusta la mente laboral, no me adapto. Matelsa, una excelente empresa creada por egresados de allí y hay muchachos que entran y en una empresa donde se trabaja muy agradable, suramericana, y dicen, no, llegué hasta cierto punto, no voy más. Pero esa es la realidad, o sea, la realidad es que las empresas se tienen que hacer agradables y ustedes como contadores públicos van a ser parte de esos seres que nos ayudan a que las empresas sean buenas, competitivas y que los estados financieros y la lectura de los datos contables desde una perspectiva competitiva se haga cada vez mejor. Sobre todo que los KPI del Balance Scorecard, con el cual se puede gestionar esta ventaja competitiva alcanzada a través del modelo de gerencia de la estrategia del Océano Azul pueda ser alcanzable. Entonces, no pierdan esos dos semanas del Balance Scorecard, traten eso, eso, lo otro, déjenlo almacenado a un lado, porque aquí viene una ruptura y van a leer en clave, este primer capítulo lo van a leer en clave de Balance Scorecard, van a mirar a ver dónde encuentran Balance Scorecard dentro de este primer capítulo y hacen un mapa conceptual explicando ese primer capítulo y tratando de identificar por qué lado encuentran alguna asociación a Norton y Kaplan. Listo, esa va a ser la clave. Uno tiene que aprender cómo estudiar a partir de estrategias que le ayuden a vincular autores y teorías y es lo que vamos a hacer. Un poco vamos a dejar tranquilo el modelo tradicional de la ventaja competitiva y vamos a coger los dos emergentes. El Balance Scorecard del cual no nos hablan mucho en los libros de texto tradicional y la estrategia del océano azul. Entonces, ese es nuestro reto de esta semana. Vamos a darnos el champú de entrar a un tema que de verdad no muchos pregrados y no muchos posgrados le están haciendo el trabajo de revisarlo y es la clave fundamental en estos tiempos de inteligencia artificial y donde los límites de muchas organizaciones están inestables. Entonces, espero que hagan este trabajo intelectual de esta semana. Es uno de los retos que van a sentir más bonitos y significativos y la otra semana ya concluiremos toda la etapa de revisión bibliográfica y vamos a pasar a los esquemas de Balance Scorecard y aplicaciones de la estrategia del océano azul. Listo. Entonces, preparados también para eso. Éxitos que les va muy bien y que disfruten esta nueva piscina. Vamos a entrar en una nueva piscina conceptual. La piscina de Kim Chan y René Mauborne. Una muy buena refrescada la que nos vamos a dar.